Los residentes de Hondurman describieron los enfrentamientos como uno de los más feroces de las últimas semanas. Los testigos afirman que los enfrentamientos se produjeron cuando el ejército intentó cortar las rutas utilizadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido para traer refuerzos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido afirman haber derribado un caza. Se publicaron imágenes que parecían mostrar a los pilotos eyetándose de un avión. Según la Organización de Naciones Unidas, el conflicto ha desplazado a más de 2,8 millones de personas. Según el Ministerio de Sanidad sudanés, más de 3,000 personas han muerto en los combates. El líder del ejército sudanés, el general Abdel Fattah Abduhan, ha vuelto a hacer un llamamiento a los jóvenes para que se unan al ejército. Algunos de ellos han respondido a la llamada. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en su sermón de Eidalada, hizo un llamado a los jóvenes para que se unieran al ejército en las filas del servicio militar obligatorio para defender Sudán. Tengo 18 años y me gustaría unirme al servicio militar obligatorio e ir a los campamentos para defender a mi país y mi honor. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en su sermón de Eidalada, hizo un llamado a los jóvenes para que se unieran al ejército en las filas del servicio militar. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en su sermón de Eidalada, hizo un llamado a los jóvenes para que se unieran al ejército.